hola hola qué tal cómo están les habla miguel erice de one work y hoy vamos a aprender a hacer un pago dentro de cash masternet una vez que ya estás registrado dentro de la plataforma o bien aprender a hacer un cambio de membresía para una membresía superior entonces una vez que estés lo guiado dentro de la plataforma pues no vas a acceder a ninguna de las herramientas sino vas a acceder haciendo clic aquí en la tacita donde dice office oficina virtual aunque esto es una cuenta que tengo por ahí de prueba para hacer tutoriales y todo ello con lo cual no vayas a hacer un registro bajo esta cuenta vale hacemos clic en la tacita y nos va a enviar aquí vale aquí en este caso a la a la oficina a la oficina virtual principal entonces qué es lo que tenemos que hacer pues vamos a ir donde dice mensualidad en el menú ok y y aquí mismo te dice vale mi producto cuál es el producto semenet y bot lite ok entonces qué deseo hacer deseo pagarlo a una membresía superior por ejemplo una membresía premium ok la quiero pagar con tarjeta de crédito con paypal aquí me da la opción y listo ok me va a marcar la mensualidad lo que debo de pagar en este momento el iva la tasa y me va a dar un total y simplemente le doy a cambiar de producto importantísimo si tú tienes una membresía por ejemplo si tú tienes una membresía y bot 5000 ok y quieres bajar a una membresía y bot 2500 quizás porque hayas tenido una restricción dentro de tu cuenta de ebay o lo que sea pues no te lo va a permitir el sistema vale o sea aquí en el desplegable verás que te sale desde las 5000 hasta las 7500 y la 10000 es decir las membresías por debajo de ellas no las podrás escoger dentro del desplegable que debes hacer pues ir a ver el tutorial de soporte enviar un ticket a soporte y decir que quieres hacer que quieres hacer un cambio de membresía a la membresía tal ok y listo si eso una membresía superior pues el sistema te va a dejar hacer el cambio de membresía otra cosa muy importante que no se da el caso aquí en este cuadro porque esto es una cuenta que está que no está operativa ok pero es importante para que lo entiendas no tú puedes hacer el cambio de membresía a una superior cuando lo desees es decir yo puedo estar hoy hoy es día 28 hoy es día 28 puedo tener el próximo cobro o el próximo pago de mi mensualidad dentro de 10 días y poderla hacer hoy ok poder hacer hoy el cambio de la membresía el sistema va a decirte cuál es la mensualidad que te falta por pagar desde el día de hoy y te hace el cambio ok pues nada eso es todo que tengan muy buen día se despide ustedes miguel erice bye bye